Buen viernes a todos los pequeños gigantes, espero se encuentren súper bien. Estuve viendo que la reacción al opuesto, Yushi Nishida, que fue la que dejé el fin de semana pasado aquí, les fascinó, tuvo mucha interacción, muchas vistas. Y estuve viendo en los comentarios que quieren que reaccione a mucho... Y estuve viendo en los comentarios que hay muchos jugadores a los que les gustaría que reaccionaran. Entonces voy a irme uno por uno y dándole calma. Vamos a reaccionar a todos, sí, pero pues cada fin de semana, así que paciencia les pido. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a ver y reaccionar a uno de los mejores colocadores del mundo, que es el de la selección argentina, Luciano De Checo. Bueno, comenzamos con la reacción aquí. Buena bola corta. Y ojo, creo que siempre es importante que analicemos a un jugador en específico, verlo desde una toma trasera, como es este caso, porque se alcanzan a apreciar muchísimo más detalles que he visto desde una toma lateral. No alcanzamos a ver como la velocidad del balón, los alcances verticales del bloqueo y demás. Entonces, yo todos estos videos los veo en una página que se llama MMG Volleyball, está en YouTube, así que se los voy a dejar el link aquí en los comentarios por si quieren ver videos de este tipo con toma trasera, pueden hacerlo sin problema. Continuamos. Un servicio. Ay, esta bola fue buena. Fue Conte el que pegó. A él también lo estuvieron pidiendo. Por decir, vean aquí. ¿Quién fue el que recibió? Recibió en zona 1. La velocidad de esta bola en la banda y apenitas, Conte apenas la pudo alcanzar a cortar en la banda. Muy preciso, muy preciso aquí. Ok, esta pipe fue muy buena también. Es de esos colocadores que independientemente de donde esté el pase, siempre tienen la posibilidad de usar a todos esos atacantes, siento. ¡Oh, qué bueno! Este estuvo buenísimo también. Aunque no haya sido punto, pero fue bueno. ¡Qué buena asistencia! ¿Vean algo? Este es bien característico de Argentina y yo sé que este es un buen rally, pero lo voy a regresar un poco. Que es algo que me gusta mucho. Por decir, déjenle pongo pausa cuando lo detecte. Ok, aquí. Vean dónde está el pase. Está totalmente fuera de la zona de 3 metros de Checo y a pesar de que está casi en el centro de la cancha, por así decirlo, sigue jugando balones rápidos y acelerados en las bandas. Que a lo mejor esa quedó un poco bajita, a lo mejor no le quedó tan cómoda a Conte y tuvo que hacer esa cáscara. Pero normalmente sí juegan así rapidísimo, rapidísimo y eso complica mucho el bloqueo. Buena bola. Vean, juego muy acelerado en las bandas. ¡Wow! Esta fue buena también, pero... ¡Oh! ¡Ay! ¿En esta lo dejó solo? Sí, ni siquiera alcanzó a brincar el banda. Ajá, eh, no. Déjala, regreso otra vez porque fue muy buena y me gustó mucho. No manches, no juegues. ¿Qué es esto? Quizás sí entre como en mis colocadores favoritos del mundo de Checo. ¡Qué defensasa del libro! Polonia también está haciendo un gran trabajo aquí, eh. ¡Ufa! Aquí también es mérito de Polonia. Hubo muchos balones muy buenos de Argentina que ellos también alcanzaron a rescatar y lo hicieron súper, súper bien. A lo mejor no concretaron un ataque, pero pues conseguían devolver la pelota. Que se la da cuenta igual y no, por supuesto, buenísimo. Yo sigo impresionado con que Argentina agarrara bronce en estos Juegos Olímpicos. Es una selección que a mí me fascina, la selección argentina. Pero el hecho de que creo que le ganaron a Italia en cuartos de final. Eso. Yo quedé impresionado cuando lo vi. Me dio muchísimo gusto por todos ellos. Buena bola en la banda. Los colocadores de Argentina son buenísimos. De hecho, también el segundo colocador, Matías Sánchez, a pesar de tener una estatura baja, la rompe bien duro y anda jugando ahorita en ligas. No recuerdo bien en qué liga está, pero solo sé que sí anda jugando en una buena liga. Jugando profesional. ¡Uy! Esa estuvo buenísima esa recortada con Conte. De una bola corta. Les digo, es muy rápido. Esa es pase separado. Bueno, ahí sí llegó el doble bloqueo bien. ¡Ojo! Vean dónde está el pase este. Está en zona 1 totalmente. Lo va a echar con golpe bajo. Y ni siquiera en estas condiciones y en esta situación. Tira una bola alta. Sigue tirando un balón rápido. El triple bloqueo casi no alcanza a llegar. Así que vamos a regresarlo aquí. Por decir, vean al tercer hombre. El número 19. No sé si es miqueleto, pero no alcanza a llegar. Llega volando. El central llega más o menos bien. El tercer bloqueador no llega para nada cómodo. Entonces, está bien loco que en estas condiciones esté incomodando tanto al bloqueo cuando hay malos pases. Esta fue buena. Muy, muy buena. Buena bola. Ese banda también es buenísimo. Jan Martínez. Nomás que no se lo llevaron a Olímpicos. Yo quería que él fuera. De verdad, quería que él fuera. Desde ahí a ver qué hace con ese pase. Hasta zona 4 y con buena velocidad. Qué gran colocador. Yo creo que sí es de los más talentosos del mundo. Esta fue buena. Estaba tirado, ¿verdad? De ahí. No juegues. Buena bola. Tendido en la banda. Bueno, por opuesto. Ay, qué buen bloqueo. Y ojo con este tipo de jugadas, ¿ok? Porque vean. Es en este momento aquí. El centro entra a bola B y el central del equipo contrario automáticamente se entrega. Creo que aquí puedo adelantar fotograma por fotograma. Sí, pero carga y es muy lento. Pero a lo que voy es que aquí el central ya se entregó y el balón basta a la banda y el bloqueo queda uno contra uno. La mayoría de las veces que hay un buen pase y los colocadores hacen su voleo muy arriba levantando y extendiendo bien los codos. Y si nosotros los colocadores hacemos nuestros voleos en esa altura, es muy difícil que nos lean hacia dónde van a ser nuestros levantamientos. Así que a medida que consigamos volear muy arriba y meterle velocidad a la pelota, no, hombre. Vamos a... Bueno, van a poder hacer maravillas así como este colocador lo hace. Porque vaya que sí hace maravillas. No manches. Es solo una probadita de lo que Checo hizo. Yo vi todos los partidos yo creo de Argentina en los olímpicos. Varios de ellos fueron súper, súper, súper espectaculares y la verdad es que fueron, yo creo que bueno, Francia también. Ambos fueron la sorpresa del torneo. Yo había hecho como que algunos pronósticos en Juegos Olímpicos y siendo realista no tenía contemplado que Argentina agarre la medalla y qué bueno que pues me callaron la boca porque están haciendo un gran trabajo. El voleibol de Argentina de verdad está aumentando y mejorando mucho su nivel y esto pues es de admirarse y de reconocerse bastante, bastante, bastante. Yo personalmente me considero fan no solo de Checo sino también de Facundo Conte, de Matías Sánchez y de Agustín Lócer un central porque todos son brillantes y a lo que voy es que esta selección ya está consiguiendo ser competitiva contra otros equipos como lo pueden ser la selección inclusive polaca, brasileña y otras muchas más. Así que conclusión de Checo es una máquina colocando sí definitivamente lo es y pues espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó reaccionar a él. Ya saben si les gustó el video porfa regálenme un me gusta y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol o más reacciones de este tipo suscríbanse porque tenemos nuevo video todos los viernes. Y los sábados, domingos y lunes también hay reacciones al manga de Haikyuu las cuales les voy a estar publicando aquí mismo. En este momento vamos en la batalla del basurero y como pueden ver está todo caracterizado aquí atrás de Haikyuu porque la neta me está fascinando el manga y el anime y todo lo que estoy viendo es brillante. Aquí les dejo mis redes sociales los invito a que me sigan en ellas Instagram la uso de forma personal en Facebook subo reacciones al anime de Kuroko no Basque todos los martes Twitter para publicar algún pensamiento que ocasionalmente me pasa por la cabeza y en TikTok subo videos sobre voleibol retos graciosos así que ahí también me pueden encontrar. Les mando un abrazo gigante cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana con la próxima reacción al manga de Haikyuu cuídense abrazos chau chau